Estamos acá en el Centro de Estimulación Temprana con la directora del centro, Alejandra Gallo, que en esta oportunidad, hace un tiempito atrás, nos convoca para ampliar la territorialidad de la atención de la estimulación temprana en los niños menores de 3 años, de 0 a 3 años, en dos centros de atención primaria de la salud. En este caso son dos centros de atención primaria con áreas con muchísimas necesidades, con una densidad poblacional muy alta, como son el Centro de Atención Primaria San Cayetano y el Centro de Atención Primaria Las Palmeras. En Las Palmeras van dos días y en San Cayetano van los viernes, que justo coincide que está el pediatra y ellas no solo hacen el trabajo ahí en el terreno, sino que salen también a territorio. Ellas ya vienen funcionando en dos SIC, en un SIC en Los Pioneros y en La Unión hace varios años y ahora, bueno, en julio ampliamos la atención en estos dos nuevos centros de atención primaria, como te mencioné. Sí, el trabajo nuestro es la primera infancia, comenzamos de 0 a 3, el primer abordaje que hacemos con la población que tenga alguna necesidad y la posibilidad de prevención y detección, como decía Jessica, en este caso en los CAPS, que es la población donde por ahí podemos encontrar algún riesgo o una situación de vulnerabilidad o alguna situación específica que podemos empezar a detectar y hacer el trabajo con las distintas áreas, tanto en salud como las otras dependencias que podemos ir incorporando. La parte nuestra, o sea, nuestra institución, el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, funciona desde el año 1990 y desde entonces, como este mes cumplimos 28 años, estamos trabajando con un abordaje así interdisciplinario y con las distintas áreas, convocando como siempre a salud, salud y educación en forma conjunta. Bueno, básicamente lo que hacemos es detección y prevención. Vamos a los CAPS, que son extensiones para nosotros, y trabajamos, como decía Alejandra, con un trabajo en red, intersectorialmente con salud, hacemos todo lo que es prevención con las familias, básicamente con familias, ¿sí? Nosotros hacemos atención de niños, pero cuando hay algún caso que supera lo que es prevención y detección, tratamos de traerlos hacia acá, que tenemos un equipo completo, ¿sí? Trabajamos mucho ahí con lo que tiene que ver la social de la salita, el pediatra, la enfermera, y entre todos tratamos de armar algún dispositivo para esa familia. Nuestro objetivo primordial es la inserción socioeducativa de los niños de 0 a 3 años en un tiempo inmediato o en un tiempo más temprano. Al estar trabajado y abordado tempranamente, tienen mejor desarrollo y si existe la posibilidad de que hay alguna dificultad o una desviación en el desarrollo, trabajar para que esto se mejore, brindar orientaciones, brindar distintas estrategias para acompañar a esta familia en este proceso. ¿Y resultados? Resultados buenísimos, ¿qué te podría decir? La inserción en Jardín Maternal, la inserción en Los CAI, que son los centros de primera infancia, y ahí también donde estamos concurriendo para monitorear y trabajar con ellos, con las familias. Vemos esto cuando hacemos el trabajo previo en grupitos, ¿qué pasa? Que estos nenes están mejor preparados que los que por ahí no hicieron esta tarea previa con nosotras. Un poco sintetizando sería eso, la mejor inserción que logran a nivel socioeducativo. Tiene que ver con una primera oferta educativa a estos nenes que no están, o por ahí sí están atendidos en los SICS. Pero para nuestra matrícula hacemos eso, una oferta educativa. Entonces lo que Ale decía en el tema del grupito, nosotros trabajamos todas estrategias previas al jardín. El tiempo de espera, reconocer sus pertenencias, la merienda, y son cosas que se trabajan desde un año, un año y medio, a veces los empezamos a traer al grupito, que cuando llegan al jardín ya lo tienen incorporado. El tema de la adaptación es mucho más fácil. Entonces desde ese lado es que vemos que tenemos éxito.